Me ha tocado ver cómo ahora la gente resuelve sus problemas a través de la tecnología, a través de lo digital, de una manera tan fácil, tan sencilla, y ver cómo por medio de estas herramientas puedes ahorrar tiempo, esfuerzo. Ha sido muy gratificante ver cómo podemos brindar más herramientas todavía a la gente. Cuando un cliente compra en línea, tú le estás haciendo una promesa. Puedes prometerle un tiempo de entrega, una calidad del producto, una forma de pago, etc. El reto del comercio electrónico realmente es cumplir lo que prometemos. Nuestras tradiciones son tan separadas y a la vez tan distintas y a la vez tan unidas que llegamos siempre a dar una solución. Es muy curioso cómo empatamos en tantas cosas y de pronto pensamos exactamente lo mismo y de pronto suscribirnos y... Ah, ya lo pensé, mira, ya lo estaba empezando así y al rato te lo iba a contar. A veces da miedo. Esta comunicación que parece telepática que tenemos al final nos ha ayudado mucho a consolidar tanto la relación como un equipo de trabajo, como el producto que estamos dando al cliente. Hola, tiburones. Yo soy Roberto Castillo. Y Alberto Alejandré. Ambos cofundadores de Movit. Nos hemos encontrado historias de terror que van desde no saber dónde encontrar una mudanza, desde los precios dispares o muy variables entre un mudancero y otro. La gran problemática que genera lo que es desembolsar en efectivo una gran cantidad que representa una mudanza y, bueno, que no exista un respaldo como tal en una mudanza informal o en una mudanza tradicional. Tras vivir esto, decidimos crear Movit. Desarrollamos una plataforma web que te permite a ti como usuario o empresa contratar el servicio de flete o mudanza de forma muy sencilla. A través de la página, los usuarios ingresan cierta información que permite que calcule en tiempo real el costo del servicio. Eso, además de que le permite realizar la reserva del mismo pagando con métodos tradicionales del comercio electrónico, como es tarjeta de crédito, débito, incluso pagar hasta seis meses sin intereses. Para el usuario, quisimos hacer algo un poco más, que le transmitan un poquito más de seguridad, que fue darle acceso en tiempo real a donde se encuentra el vehículo con sus cosas. Pensando en lo mismo, para los transportistas decidimos utilizar un modelo donde pudiéramos nosotros reclutarlos, capacitarlos y certificarlos como socios movers, que es como los denominamos nosotros. Con ello, les damos acceso a una mayor calidad de vida, ya que pasan del comercio informal al formal. Con esto, hemos logrado en tan solo un año, cuatro meses de operación, más de 13 millones.5 de pesos en ventas, que son mil servicios de mudanza, dos mil servicios de fletes para empresas, y nosotros tomamos un 20% de comisión para Movit. Estamos aquí buscando una inversión por 2.1 millones de pesos, a cambio del 14% de la empresa. Y pues bueno, tiburones, ¿quién se une a nosotros para seguir mudando experiencias con Movit? O sea, tu ventaja competitiva es el seguimiento post-vento. El seguimiento, el cotizador en línea y los costos justos. ¿Cuánto les cuesta operar? 150 mil promedio mensualmente. Oye, Beto y Beto, los dos son Betos, ahora sí. ¿Y ustedes son los únicos dueños de la empresa? Así es. 50-50. 56-44. Ahora, una pregunta, ¿las ventas fueron todo a través del sitio web? Sí. Oye, ¿y es solo página web o hay app? No hace sentido por ahora hacer una app, porque es de una sola vez. Y entonces el cuate que está en el parque, en el camión, ¿cómo se entera? Él sí tiene app, el transportista sí, para el usuario final no. ¿Y tú hiciste el sitio? También. Felicidades. Gracias. O sea, claramente están enfocados totalmente en mudanzas. Pero, ¿tú crees que se le puede dar como un poquito la oportunidad de ampliarse a un mercado de entregas de cosas? Sí. Es que ese es el que es un monstruo de mercado. Justo. ¿Cómo le haríamos? Tenemos la capacidad y justamente los mudanceros para hacerlo, los movers, que tienen esta especialidad de mover cosas en oversized o en grande. Exacto. Claramente. Pero ahí hay muchísima competencia, ¿no? Sí tenemos competencia y definitivamente no estaríamos en el mercado tradicional de las paqueterías que mueven chico. De hecho, nuestro objetivo sería moverlo grande. Exacto. De hecho, lo hemos estado haciendo con un par de clientes a lo largo de este tiempo, que obviamente nos genera recurrencia, ¿no? Y eso, nosotros les damos una entrega de productos de gran tamaño, entregas hasta la puerta del cliente. Imaginé una cama, un refrigerador. Ese es nuestro refrigerador. A ver, los voy a interrumpir ahí. Sí. Platíquenos un poquito sus números. O sea, una persona llega a comprar con ustedes, ¿cuánto les costó que esa persona llegue al sitio? ¿Cuál es su ticket promedio? ¿Cuánto se llevan ustedes? ¿Con solo una mudanza les funciona el negocio? El CAC que traemos es de 180 pesos. Ticket promedio en mudanza que traemos es de 5,500 pesos. La foránea, una foránea se puede gastar 20, 25 mil pesos. Buenas respuestas, ¿eh? Rápido, ¿eh? Sí, ya, ya. Pero de esos 5,500, tú te quedas 1,100. Claro, es casi nueve veces. Yo les ofrezco los 2.1 millones de pesos. Por el 30% de la empresa. Gracias, hermano. Yo invertí en un negocio en la primera temporada de Shark Tank Colombia, que creo que lo vieron. Hoy en día creo que es la plataforma de despachos más importante. Fuimos los primeros en invertir. Es un negocio que me lo conozco de memoria. O sea que este ya lo hice, lo conozco, lo entiendo. Mejor dicho, este negocio lo... ya. Yo también les voy a hacer una oferta. Ouch. Me gusta su ángulo con las mudanzas. Gracias. Les voy a ofrecer los 2.1 millón de pesos, pero también siento que su población está cara. Entonces, por el 20% de la empresa. O sea, se me hace increíble lo que están haciendo. Felicidades. Lo han hecho solos, ¿verdad? O sea, nunca ni se incubaron, ni se aceleraron, ni tuvieron fondos. No, son de verdad. Ustedes son la tocada. Yo ya vi. Yo, o sea, no les quiero estorbar. Yo no puedo igualar esa oferta. Yo me retiro. Estoy fuera. Gracias, Marcos. Pero de verdad, felicidades. Tú, Rodrigo. Yo les voy a hacer una oferta. A mí me gustaría sumar a Débora en esto. Sería por el 15 y el 15, por lo que están pidiendo los 2.1. Porque Débora es experta en el tema del CEO y de todo eso. Es experta. Y yo también te puedo ayudar en la parte de marketing y en la parte de conseguir otros usos de movilidad. Si estás de acuerdo. Esa parte me gusta. Creo que podemos con eso ampliar un poco más el uso. Pero les dejo las dos ofertas. Gracias. Pero tienes una nueva. Si Mau me acepta, yo le entro 15 y 15 por los 2.1 millones con Mau. Sí. Pero déjenme decirles que pongo yo. Porque ahí es donde puede volverse muy diferente. La verdad es que Débora sí sabe del tema de publicidad digital. Pero Mau sabe un carro. ¿Pero qué crees? Yo también. El único que no sabe mucho de eso es Rodrigo. Ay, sí. Entonces, tienen ahora cuatro ofertas. Espérame. Débora tiene una plataforma también que funciona y que vale... Yo tengo una empresa de logística. Y empresa de logística, ahí está. Y la parte del marketing masivo para irnos a otros lugares está. Primero les agradecemos a todos sus ofertas. Creo que encontraron o entendieron lo que nosotros sentimos por Movit. Y eso es súper importante para cualquier socio que queramos adelante. En realidad, lo que queremos es buscar que la evaluación no se vea tan afectada. O sea, es que no sabemos si querías entrar sola o con Rodrigo. Entiendo que hay una... O sea, si yo entraba era para que fuera el 15. 15. Déjame facilitárselos. De veras, como emprendedores, son de lo mejor que se ha parado aquí en Prensa. Sí. Los felicito. Yo creo que una evaluación muy justa es por el 30% y no por el 20%. Para facilitárselos, porque además la oferta inicial la hizo Mau solo, lo dejo a él decidir porque si es por... Dejo mi oferta abierta por el 30, 15 y 15, pero si es por menos del 30 y a ustedes les conviene una oferta que sea por menos de eso, yo me quedo fuera. Ok. Ok. Gracias. Propongo lo siguiente, yo subiría a 3 millones la propuesta y quedarnos en el 30% porque es la forma de motivarnos en el ejercicio. Ustedes no pierden valor en la valoración actual, el dinero les sirve para poder llegar a adquirir más usuarios y al final del día no importa porque lo que importa es que cuando nos sentemos en un año estemos levantando a millones y no pensar en 100. En esa vas tú solo. Es muy fácil, 30, Rodrigo va a 10, Débora a 10 y Mauricio va a 10. Y vamos, ponemos 3 millones de pesos y vamos en el 30% que es justo. Tienen marketing, la empresa logística Marketplace y el que ya lo hizo y ya la voló. ¿Pero tú vas en esa? Yo creo que sí. Yo estoy dentro en esa. Tienen 3 mega talentos. Chémule. Y 3 millones. No, estamos listos, ¿sí? Listo. Tenemos un trato. Buenísimo. Tenemos un trato. Listo. Tenemos un trato. Excelente. Tenemos un trato, gracias. Felicidades. Muchas gracias. Lo hicieron muy bien, muchas felicidades. Gracias. Gracias. Chau, muchachos, felicitaciones. Pues muy contentos, muy satisfechos. La verdad, nos salió mucho mejor de lo que esperábamos. Que entrar a Débora, a Mauricio y a Rodrigo fue increíble para nosotros porque justo cada uno tiene algo que aportar muy peculiar para Móvil. Pero te fuiste como niño adoptado, güey. De chirita. Lo metido. Lo metieron ahí por cuates porque cómo da vueltas la vida en el tanque.